Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Larkensiel, Loverboy, a ver que onda este tema y que onda esta banda que me encanta conocer más y más No podía tomar Bolívar, estaba disfrutando Que bestia, que chula El rafio rápido de Fler Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que bestia, que bestia Oh 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 que buen puente fue casi invisible además no puedo ni predecir el tiempo del basilista no puedo ni nada no puedo ni nada es tuya es tuya no puedo ni nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta realidad! Oh, ese es el sentimiento muy bueno. El tiempo es una locura Arredos a la derecha No, 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 qué temazo impresionante Creo que habremos escuchado alrededor de 4 o 5 puentes Y un puente invisible que marcó directamente hacia el protagonismo que se lo lleva Tetsuya No, no, lo que hizo ahí directamente fue una locura absoluta Una canción muy explosiva, una canción muy explosiva La voz de Hai como siempre es bestial, es bestial como llega a ese toque directamente Creo que toda la canción fue más que nada una voz de pecho si no me equivoco No hubo voz de cabeza y me encanta Creo que además de que él tiene una excelente voz y puede cantar lo que sea Pero de por sí, cómo le da Shukihiro, cómo le da Shukihiro directamente a ese tiempo No podía ni predecir el tutupá, tutupá Porque era rapidísimo, era rapidísimo Creo que es la primera vez que me pasa que no puedo saber en qué tiempo va directamente Una locura como suena Y bueno, Tetsuya como siempre les digo es un excelente bajista de la concha de la lora Y Ken, la guitarra de Ken, que fue bastante protagonista en los años Tal vez en cierto punto no tan protagonista como en otras canciones Pero tiene ese toque, realmente es que los cuatro son geniales Me cuesta mucho en decir me quedo solamente con uno Los cuatro hacen una excelente banda y es una locura lo que suena Nada más que decir amigos, lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libre a dejarme más temitas del Arca en Ciel para ver qué me espera futuro Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao